Hola a todos, en este vídeo voy a explicar cómo se realizan las divisiones entre dos cifras Mirad, el primer paso sería fijarnos en el número que tenemos en el divisor En esta división es el número 63 Seguidamente nos vamos al dividendo y vamos a cortar el primer número igual o mayor Si corto también dos cifras, el 17 es menor, por consiguiente cortamos tres cifras El 178 es mayor que el 63, ¿de acuerdo? El siguiente paso va a ser tapar la cifra de la derecha del divisor, el 3 De tal forma que siempre a la hora de dividir tengáis como referencia la cifra de la izquierda La que está pegada a esta cajita, a este ángulo En esta división es el 6 Pero a la vez también vamos a tapar la cifra de la derecha del número que hemos cortado en el dividendo Del 178 tapamos el 8 Y del 63 tapamos el 3 Siempre se tapa en las divisiones entre dos cifras Una cifra en el divisor y otra en el dividendo o debajo del dividendo Una y una en las divisiones de dos cifras Vamos a hacerlo Vamos a tapar y vamos a tapar Y decimos la tabla del 6 cuyo resultado se acerque a 17 y no se pase Tiene que ser el resultado que más se aproxime 6 por 2 Porque a 3 no pasamos, 6 por 3 son 18 Y aquí tenemos 17 a 2 A continuación el 2 lo multiplicamos por el 3 y por el 6 2 por 3, 6 hasta 8 Van 2 Aquí estamos restando directamente de cabeza Sin escribir el sustraendo o la cantidad que quitamos al minuendo De 8 no me llevo ninguna 2 por 6, 12 Hasta 17, 5 O 17 menos 12 son 5 Lo que pasa es que a mí me gusta decir Desde el sustraendo cantidad que quitamos Hasta el número de arriba Hasta el minuendo La cantidad que tenemos El siguiente paso sería bajar la cifra siguiente El 8 Que la colocamos a la derecha del 52 De la diferencia De lo que nos ha sobrado Aquí Y continuamos haciendo el mismo proceso Tapo el 8 una cifra Y tapo el 3 Y digo La tabla del 6 cuyo resultado se acerque a 52 Y no se pase 6 por 8, 48 El 48 es el resultado que más se aproxima Por consiguiente cabe a 8 Y ahora lo mismo 8 por 3, 24 Hasta 28 van 4 De 28 me llevaría 2 8 por 6, 48 Más 2, 50 Hasta 52 2 Proseguimos bajando la cifra siguiente El 9 Que la colocamos a la derecha De la última diferencia Del 24 Aquí Ahora el mismo proceso Tapamos el 9 Y tapamos el 3 Decimos La tabla del 6 Cuyo resultado se acerque a 24 6 por 4 es 24 A 4 Pero ojo Mirad No lo voy a escribir porque luego lo tengo que borrar Si pongo aquí un 4 4 por 3 es 12 Hasta 19 7 De 19 me llevo una 4 por 6 es 24 Y una 25 Y aquí tengo 24 Con lo cual El sustraendo cantidad que quitamos Es mayor que el minuendo Que la cantidad que tenemos Por consiguiente A 4 no cabe Cabe a 3 Y seguimos 3 por 3 es 9 Hasta 9 es 0 3 por 6 es 18 18 hasta 24 es 6 Para finalizar Bajamos La cifra siguiente El 0 Que la colocamos A la derecha Del último resultado Si os dais cuenta Siempre es el mismo Mecanismo Y para terminar Del todo Tapamos el 0 Y tapamos el 3 Decimos La tabla del 6 Cuyo resultado se acerque a 60 Y no se pase Va a ser 6 por 9 54 Cabe a 9 9 por 3 es 27 Hasta 30 Irían 3 ¿Por qué voy a 30? Porque tenemos que ir a la decena Inmediatamente posterior De más arriba No puedo ir a 40 Ya que aquí No puedo poner un número Mayor de 9 No se puede poner 10 11 12 Etcétera ¿De acuerdo? Seguimos 9 por 3 es 27 Hasta 33 Hemos dicho De 30 me llevo 3 9 por 6 es 54 Más 3 es 57 Hasta 63 Y hemos concluido ¿Por qué hemos terminado? Porque En el dividendo No hay más cifras Para bajar A la derecha de este 0 Que sería este ¿De acuerdo? Con lo cual Hemos finiquitado Decir Que el tapar las cifras Se hace al principio Para aprender el mecanismo Pero Una vez que hayáis Aprendido Dicho mecanismo No hace falta Tapar Ninguna cifra Todo se hace Intuitivamente Bueno Pues el resultado De esta división Ha sido 2839 Y de resto Nos ha dado 33 Si el vídeo Te ha sido de ayuda Suscríbete al canal Dale a me gusta Y compártelo Gracias Gracias